Estamos denunciando el asesinato de más de 4.000 sindicalistas. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores CTC y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo realizaron un plantón frente al Ministerio del Interior por el Derecho a la Vida y Garantías para los Sindicalistas y Defensores de los Derechos Humanos. Estamos denunciando el incremento de las amenazas del hostigamiento contra el movimiento sindical, el incremento de las violaciones a derechos humanos. En el último año hemos recibido más de 800 amenazas. En este momento, durante el 2012, llevamos 13 asesinatos y toda esta situación sigue enmarcada en medio de una impunidad del 90 al 100% de impunidad. Por eso hemos venido a reclamar garantías por parte del gobierno, del Ministerio del Interior, en la medida en que se nos sigue hostigando. Esta semana acaba de ser amenazado y salió al exilio. Uno de los profesores de la Universidad Pedagógica, el profesor Renan Vega, acaba de salir en exilio por la situación de hostigamiento contra la comunidad educativa. Ellos denunciaron el incremento en el gobierno del presidente Santos de los 50 homicidios, 881 amenazas y 16 atentados al movimiento sindical. Exigieron además el cese de la victimización de sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El gobierno viene manejando un doble discurso al interior de las organizaciones defensoras de derechos humanos, en las mesas de garantías, manifiesta su compromiso, en muchas ocasiones asume su responsabilidad diciendo que va a pedir perdón con las víctimas, pero encontramos que no hay acciones concretas para superar la victimización y la violación a los derechos humanos. No solamente es el movimiento sindical el que viene hoy ofrendando víctimas y siendo perseguidos, sino que también hoy los que exigen restitución de tierras, los que fueron desplazados por grupos paramilitares, hoy ya tenemos que denunciar que se han creado ejércitos para impedir la restitución de tierras. En el plantón se manifestaron por la derogatoria de la resolución 048 del 27 de julio porque restringe la protección a sindicalistas, defensores y víctimas por parte de Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección. En esencia la resolución 048 lo que pretende es ir desmontando de manera gradual las garantías que el gobierno debe establecer para el ejercicio, no solamente de la actividad sindical, sino de la defensa de los derechos humanos. La victimización sigue incrementándose, la situación de amenazas, en este año llevamos más de 160 amenazas, hemos acumulado más de 800 amenazas en el último año y los asesinatos en el 2012 van 13, el año anterior fueron 29 y por eso nosotros denunciamos que las violaciones a derechos humanos al movimiento sindical siguen en una situación crítica y en medio de una impunidad del 100%. Por eso seguimos movilizándonos, denunciando y reclamando los derechos a verdad, justicia y reparación a todo el movimiento sindical y a los defensores de derechos humanos.